Por ello, le damos las gracias al alcalde Romualdo Bejarano, alcalde de Chamaranguila, en Intibuca, que muy amablemente nos atiende. Ha emprendido él, encabezando esta búsqueda que ha sido fructífera. Alcalde, bienvenido. Gracias, gracias. Pues ya un poco desahogado, ¿verdad?, de esta angustia de más de 24 horas que vivimos. Las autoridades, la Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos, pero sobre todo la población y la madre de estos niños, fue que en realidad, pues, tuvieron desaparecidos más de 24 horas, pero ya ahorita tuvimos respuesta positiva. Ya, pues, ahorita llegamos al punto aquí donde la escuela de Santa Cruz y la policía tomó la decisión de llevarlos para verificar el estado de salud de ellos, hacerles algunos exámenes médicos con las acompañadas de las madres de los niños, porque, pues, en realidad fueron más de 24 horas que estuvieron desaparecidos, pero gracias a Dios, ya con noticias positivas. ¿Dónde lograron encontrarlos, alcalde? Estaban en una zona, en una comunidad de Yace, ellos aparentemente se fueron en la noche, llegaron a una casa que estaba abandonada de un familiar de ellos y ahí pasaron la noche y luego en la mañana, pues, se fueron, se vinieron de regreso para la comunidad donde algunos pobladores los encontraron. Entonces, ellos, les llegó la noche en esa búsqueda de mangos y decidieron buscar refugio en una casa abandonada de un familiar de uno de ellos, ¿es así? Así es, sí, en una casa que tienen una propiedad en otra comunidad y a lo mejor ellos van a los trabajaderos y, pues, tomaron la decisión de irse a quedar por allá y, pues, contactamos a los vecinos del apotronato de esa comunidad y verificamos que ahí pasaron la noche, pero, gracias a Dios, no hay ninguna novedad, pues, ellos están sanos y salvos. Afortunadamente. ¿En qué estado de salud se encuentran los niños? Me imagino que debe haber sido una cosa de susto porque permanecer solos, los cinco, en una vivienda abandonada de un familiar sin saber qué podía pasarles, debe haber sido sumamente angustiante para ellos. Claro que sí, no, ellos están angustiados, están asustados, ¿verdad? Porque ahorita al encontrarlos, pues, manifiestan ellos, están llorando, pues, sabemos que no es fácil para ellos estar fuera de la casa, pero lo más lamentable es la angustia de los padres y de los vecinos que tenían más de 24 horas de no saber de ellos, pero, gracias a Dios, ya están con vida, por lo menos encontrados y estamos también agradecidos con la población porque, en realidad, se sumó mucha gente a la búsqueda, los equipos del Cuerpo de Bomberos, también la Policía Nacional, para poder dar respuesta y así, pues, sabemos que lo más lamentable hubiera debido recibir una información que hubiera pasado lo peor con estos cinco menores, pero, gracias a Dios, ya están en buenas condiciones. Afortunadamente, nos congratulamos de esta buena noticia, alcalde, y lo felicitamos también por emprender usted encabezando esta búsqueda, junto a las autoridades de la Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos y los familiares de estos niños, que podemos decir, se ha logrado un hallazgo de ellos sanos y salvos. Alcalde, gracias por compartir con nosotros esta buena noticia. Gracias, buen día, gracias.